Estamos ahorita coordinando una reunión con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social para ya mencionar que tenemos la declaratoria de zona de desastre y poder también ya buscar el cómo instrumentar el empleo temporal. Esa es la parte que aún nos queda. Ya quedó la declaratoria, ya quedó lo del cártamo, ya los fondos de aseguramiento están haciendo las desiniciaciones y nos falta ese pendiente.